Bienvenidos a visitas cortitas. Mi nombre es Judith Cazorra y soy guía en el Metodismusión. La obra que vamos a visitar es el retrato de la duquesa de Arión, marquesa de Bay, creado en 1918 por el pintor español Ignacio Zuloaga. Es una obra monumental pintada al óleo sobre el lienzo, midiendo aproximadamente 93 pulgadas por 78. A primera vista, lo que presenciamos es una sencilla escena rural en la que encontramos a una joven, elegantemente vestida, que espera inmóvil en lo alto de una colina, situada en un paisaje aislado y montañoso. En el fondo del lejano valle que se ve detrás de ella, nos sorprende ver unos esmerados jardines, apenas perceptibles a distancia, si no fuera por el deslumbrante chorro de agua que salta hacia arriba en una clásica fuente de mármol. Suponemos la existencia cercana de una finca rural, una casa señorial que quizás sea el hogar familiar de esta joven duquesa. Su figura resplandece con una intensa luz interior, destacándola de su entorno. Sobre ella se ve un inmenso cielo, casi totalmente oscurecido por una gran vórtice de nubes, mezcla agitada de colores negro, gris, violeta y rosa. Cubre más de la mitad del lienzo entero, proyectando la fuerza de una presencia cósmica que domina la tranquila escena. Zuluaga coloca la figura esbelde alargada, un poco a la izquierda del centro del retrato, perfilándola con fuertes y precisas pinteladas contra tierra y cielo. Se ha detenido, alta y confiada, medio vuelta hacia nosotros. Situada en primerísimo plano, la joven adquiere cierta grandeza mítica que la transforma momentáneamente en icono universal. Nos maravilla la naturalidad sin presunción de su postura, la perfección de la exquisita cara ovalada y los tonos opalescentes de brazos y hombros. Nos arrebata la elegancia de su atuendo. Este pintor supo trasladar al cienzo la realidad táctil de los tejidos y el efecto de la luz en ellos. Capta el centelleo metálico que despide el tieso verde azul del moiré de su vestido y recoge el vuelo voluptuoso de su delicada mantilla negra, en contraste con los vivísimos colores y la suave densidad del tradicional mantón de manila, con su bordado exuberante de flores y pájaros orientales. Pero un gran retrato no solamente refleja la realidad física de un ser humano, sino que sugiere algo que queda escondido, algún misterio que nos invita a explorar. Cuando nos acercamos a la duquesa, cuando la miramos a los ojos que nos devuelven cándidamente la mirada, cuando sus labios, levemente separados, parecen invitarnos a acompañarla en su paseo, estamos ante un enigma. ¿A dónde va? ¿Qué significa la turbulencia del cielo? Debemos quizás reflexionar un momento en el contexto histórico de la vida de Zulaga. Nació en 1870 y murió en 1945. Es decir, que vivió la Guerra de Cuba, dos guerras mundiales, la Revolución Soviética y la Guerra Civil Española. Aquella turbulencia vino a ser entonces el telón de fondo de la vida española. Los amigos y admiradores de Zulaga reconocieron su españolismo indiscutible, diciendo que no solo pintaba España, pintaba en español. Gracias por haberme escuchado y espero que vuelvan pronto para escuchar otras visitas cortitas.